Hoy en día hay suficiente comida para alimentar a la población a nivel mundial. De hecho, se produce para 12.000 millones de personas en el mundo y en el planeta hay 7.000 millones de personas. Por lo tanto, hay comida suficiente. Lo que nos encontramos es frente a un problema de acceso. Nos quieren hacer creer que las causas y las políticas que nos han constituido esta crisis serán las soluciones. Hoy para presentar los materiales que hemos sacado con este proyecto que se llama Mujeres protagonistas de la soberanía alimentaria tenemos unas otras Arantxa, Aidoia, las dos mujeres, las dos necasaris, campesinas y vamos a aprovechar esta oportunidad para hacerles un par de preguntitas acerca del proyecto y de su trabajo. Su Cuba negondaco a Sara está, has que embolada honetan, esan didate, eta pentsaten dut, aukera izango sendula, kubako errealitate horokorra esagutzeaz gain, bertako nekaza linguruan errealitatea esagutzeko, emakume baserritarrak eta euren lan esagutzeko, da orduan, jakingo zeunke, konparak eta txiki bate egiten, zer dekogu desberdin, zer dekogu antzekoa, zerigarridozu? Kuba darre, baserritarrak dinue, eureri revoluzioniek ez deutzela, hemen bakarrik lurre. Hemen otzela persona moduen eta baserritarra moduen duntasune. Hori esaten dabe bai gisonek eta bai emakumiek, es? Eta ondinoko ikusten da emakume moduen gauza asko direla gainditzeko, es? Eta sarri askotan, dabeste antzeko tasun bat, han be bai gertatzen da, eta hemen be bai, aurrera penak emondire, es? Legiek badire, bardintasun legiek, eta egoera apur bat, komodo edo zensatzeno bat, lortu direla gauza asko, es? Eta han izate ban emakume. Revoluzioek, hain lortu deguz gauza asko emakume moduen, revoluzioio bitartez, hastu egin jaku, zer falta jakun, lortzeko, es? Eta apurtsoba da hemen gertatzen dana be bai. Proiektos como este que estamos presentando con materiales que se han publicado, materiales grafikos con difusión audiovisual, tenemos un libro, un DVD, el documental, una exposición fotografica que ha estado circulando en muchos pueblos. Creiz que ayuda a visibilizar la imagen de la mujer campesina y esa apuesta que se está realizando por la soberanía alimentaria. En total, por lo menos, se va a ver a 16 personas de lugares, de extremos del mundo. A mí eso me parece interesantísimo. El que nuestro trabajo, muchas veces, simplemente aquí, donde vivimos, es como... Parece que estamos solas, que estamos encerradas en nuestro caserío, que lo conoce muy poca gente, ¿no? El ver fotos, el ver que hay gente real, o sea, real que lo hace, que está en contacto con la tierra, que es verdad, ¿no? Yo creo que es muy, muy importante oírles hablar. A mí me parece emocionante. Me parece una experiencia que merece la pena para mí, por lo menos para mí muchísimo, y luego yo creo que a la gente le va ayudar mucho. Nikusten dotonak olanak asko baldas jo Schuena, eta idoiak esan dau, hor, amasei emakume agertzen gara argazkisietan, baina benetan hastesara ikusten, eta ez dira ikusten amasei. Ikusten dire, estatu mailean, dau esten, berru mile, emakume baste erritxarri invisible, ez gizarte segura antzen, es direnak agertzen, Eta beste hainbat, pues 20-21 agertzen garenak edo lan aldeite que reconocimiento bate duguna. ¿Crees que este cambio y este protagonismo que tenéis las mujeres en el campo afecta y está generando transformaciones en la forma en la que trabajan los hombres, en la que trabajan con vosotras y en la que se relacionan con ese trabajo productivo? El hombre tiene que hacer en todos los ámbitos un cambio importante en pensar en el papel que jugamos las mujeres, en la vida, en sus vidas y eso yo creo que se ha visto reflejado en pequeño en nuestra casa, en nuestro caserío, en nuestra vida en común y luego ya también en nuestro trabajo. Jokuba gizarte machista bada, eta guri hebe bai. Eta, bueno, horretan, bizidoguzene egoerak eta diskriminazioiek emakumiak, ba bueno, ba deuk antzera bat, zaintzako, zaintza guztiek, bai zarranak, bai etxienak, bai gizonanak, bai humienak, horrek, horrek ba ikubanda bai hemen, ondinoko ez diek kompartitzen, eta hei nahundi baten galditzen dira emakumien ganien edo emakumien karga moduen. Eee, ba dau, antzeko tasuna hundi bat be bai, ba egiten dugu zen lanak nekazale esparruen, eh? Ba eguneroko tasun hori, ba naiko antzerakue da, han eta hemen. Gero nekazanitzan errealidadi, ba naiko baditxu ezberdin jasun batzuk, kuban apostu argi bat, arrazoi bat egaitik edo beste egaitik, egoera politikuek eta derrigortutean ez, azizan, eta da agorrekologiarako bide hori. Han, apostu zendo, politiko zendo bada, eta guk gure aldetik, ez, apostu politiko moduen, baina gure organizazin horietatik, ez, ja, gobernutik, ez, ba, dano dugu elburutza, telikadura buru jabetza, eta dano gara kostiente, telikadura buru jabetza bakarri bardintasunien, emakumetak izan nun harteko, bardintasunien, einalizengo dugu la, ez. gure aldatik, ez, eta guztik, ez, da gure aldatik, ez, gauliko,